Ley de la Boissier Esta ley es muy importante para la química y es considerada una de las leyes ponderales, las cuales rigen la proporción de masa y volumen para formar compuestos. La ley de la Boissier, o también llamada Ley de Conservación de Masa, nos dice que en toda reacción química la masa se conserva. Esto quiere decir que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. O dicho de otra manera, en una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por si te preguntas quién fue la Boissier, Antoine Laurent de la Boissier fue un químico que vivió de 1743 a 1794 y es considerado como el fundador de la química moderna. La Boissier realizó los primeros experimentos químicos en los cuales se cuantificaba la masa en las reacciones químicas y fue ahí donde estableció la Ley de Conservación de Masa. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.